¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad, vengo a saludarlos y a felicitarlos por su graduación, Promoción 2021, un cielo lleno de estrellas. Y junto a mí, bien acompañado, mi amigo vino Chistón. ¡Hola, Promoción! Un cielo lleno de estrellas. La mi fe y me acaba de contar de que están en fiesta. Y me siento muy feliz porque ya culminamos la etapa inicial. Ahora se va a un nuevo camino de muchos retos y objetivos que lo van a cumplir. Porque todos ustedes son puras canciones. Muy bien, Pinotito. Exactamente, chicos. Y para eso, para que ustedes tengan un lindo recuerdo, los niños de 4 años de Talento 1 les ha preparado una linda sorpresa. Espero que les gusten. Muchos besitos y muchas emociones en su nivel primario. ¡Nos vemos! Hoy día es mejor, el cielo tiene color. En el aire se les gira el amor. Hay una nueva ilusión. Que lleva mi corazón. ¡El monononononono! ¡Te tengo la explicación! Las palabras de mi corazón. Hoy quiero heredar de esta casa por darme esperanza. Por el caminar, por los hijos, por ayudar con el alma. Y tenme confianza. Por darme fuerzas para seguir. ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti. 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 Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti.